Recurso, como por aquí, figura retórica. No sé la que habéis dado, así que yo voy a explicar la que viene en el libro, ¿vale? Está la alegoría. ¿Os suena la alegoría? No la alegría. Alegoría. Uso de palabras que designan elementos de una realidad para hacer referencia a otra realidad evocada. ¿Cómo? Una realidad que representa otra realidad. Por ejemplo, yo digo, alegoría. Una realidad que representa otra realidad. Por ejemplo, yo puedo pensar la vida como en una carrera de obstáculos, ¿vale? Entonces, es decir, cada problema es un obstáculo superable en el camino de la vida. Tú antes que yo. Aliteración. Repetición de sonidos. Por ejemplo, ¿cómo habla la serpiente del libro de la selva? Vamos a salir a cazar, zapos. Repite la S. Mucho. ¿Vale? O la R. O la R. Ramón Ramírez no tiene rabo. No, el perro de Ramón Ramírez no tiene rabo. O los perros de Curro no me dejan dormir. O la canción de Manolo Pobá. ¿Cuá? Me lo robaron. Sí, un poco. Musaer retiene. Anáfora. Anáfora. Repetición inicial de palabras en enunciados próximos. Repetición inicial. Por ejemplo, dos versos que empiezan igual. ¿Vale? José Luis no me mande más deberes. José Luis que estoy muy cansado. Entonces va repitiendo José Luis, José Luis, José Luis. ¿Vale? Y había una queda que tenía la... Antítesis. Ya llegaremos. Si no llegamos, pues nada. Contraposición de dos elementos en un mismo contexto. Es decir, dos palabras que significan lo contrario. Ahí pone... Dineros con calidad, ¿verdad? Más ama quien más suspira. Mentira. Antítesis. Por ejemplo, a grande... No. Vísteme despacio que tengo prisa. Despacio, prisa. ¿Vale? Pero no tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo. Porque cuando tienes prisa... Si haces las cosas, te equivocas, te visten mal. Entonces te lo haces tranquilamente. No tiene sentido para ti. Calambur. Calambur. Dice... Juego fónico que implica la reagrupación de palabras o sílabas en la frase. Los bizcondes son condes bizcos. Alfonso al fondo. ¿Dónde está Alfonso al fondo? ¿Vale? Reordenación de palabras. La monja come jamón. El libro abierto y escribiendo. Siempre. Sin parar. Pero había una discusión que se repetía la misma truce de la cinta. Espérate, espérate. Si llegamos. Dilogía. Misma palabra con distinto significado. Banco. Sirena. Banco. Sí, sirena. Sí, pero... Se sentó en el banco del banco. Ahí en el banco y ve una silla para sentarse. Pues se sentó en el banco del banco. Encabalgamiento. El libro encima de la mesa y escribiendo. Acabó de guardar que acabo de terminar. Vamos, vamos. Uf. Hombre, ¿tiene nueve meses sin hacer nada? Es que acabo de guardar. Ya, ya, sí, sí. Venga, vale. Encabalgamiento. El sentido de una frase no queda completo en un verso, sino que continúa en el siguiente. Sí, lo de que termina la frase, termina la frase del primer verso, sí, te une con la de... Me fui a la tierra del vierzo. Por poner algo. ¿La tierra? Del vierzo. Sí. Hipérbole. Exageración. Te he llamado cincuenta veces. Mentira. ¿Vale? Interrogación retórica. Pregunta de la que se conoce la respuesta. Yo te pregunto, pero tú sabes que tienes que estudiar todos los días, ¿no? Tú estudias todos los días, ¿no? No. Yo te pregunto, tú sabes que tienes que estudiar todos los días, ¿no? Se supone que tú sabes que sí, pero... Interrogación retórica. La típica. Metáfora. Una metáfora es cuando una realidad se representa con otra. Tus dientes son perlas. Tu pelo es trigo. Tus ojos de... De cielo. Que mezcla la realidad con la fantasía. Por ejemplo... Metonimia. Utilizar una palabra por otra. Por ejemplo... Por ejemplo... El... El pivot... Juega en el centro. Pues pivot significa centro. No significa pivot. No era el pivot. Es para que como juega en el pivot, pues se le llama pivot. El alero juega por las alas. No es que... No es que tenga alas, sino que... Juega por las alas. El... Ponme un café. Tú pides el café, pero lo que estás pidiendo realmente es un vaso lleno de café. ¿No? ¿Sí o no? Onomatopeia. 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 Sonido que representa una acción. Por ejemplo... El tic-tac del reloj. ¿Qué hacen los perros? Wow. Una onomatopeia. ¿Qué más? ¿Qué más? Camaso, vente aquí. Vente aquí, al favor. Que me da igual, que te vengas aquí. No sé qué haces hablando, de verdad. Te lo he dicho ya dos veces. No sé, yo no entiendo. ¿Qué? No, las cosas las dices bien. ¿Vale? Te he dicho, no hables. ¿Vale? No se habla. Si tienes alguna duda, me la preguntas a mí. ¿Esto sería? O cuando pegan a la puerta. No, pero tú dices una palabra. Se escuchó un toc-toc en la puerta. Toc-toc en la onomatopeia. Oxímoron. Esta es la que más me gusta a mí. ¿Oxímoron? Oxímoron. Dice, creación del máximo grado de sorpresa. Vamos a aplicar un sustantivo con un adjetivo supuestamente contrario. Por ejemplo, viene aquí, hielo abrasador. Fuego helado. Bueno, la lluvia puede estar un poco caliente. Bueno, la lluvia puede estar un poco caliente. Por ejemplo, político honrado. No, yo solo he probado a ver si a eso es gracia. Yo no digo que sea un oxímoron. Yo digo que la gente le hace gracia. Político honrado. Inteligencia militar. Hombre, yo creo que resolver problemas a tiro no es muy inteligente. Pero a cada uno puedo hacer lo que quiera. Si ellos creen que es la mejor manera, pues nada. Paradoja. ¿Vale? Bueno. ¿Seguro? No, hay una cosa que se llama educación. ¿Vale? ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Vale? Es la educación. Bueno. ¿Tú cómo lo sabes si no lo intentas? ¿Tú lo has probado? Ah, ¿has visto un vídeo? Yo he visto en un vídeo a Spiderman. Eso no significa que exista. Que tú... O sea, tú estás de acuerdo con que hay problemas que hay que resolver con armas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Vale? Pues mañana te voy a mandar hoy tareas. Si no la traes mañana, te voy a poner una pistola en la cabeza. A ver qué te parece. No, no, no. No, con armas. Si es con armas, vamos a hacerlo todo con armas. A ver qué tal. ¿Vale? A ver cómo acabamos. Ya hace milenios que ya lo del ojo por ojo ya se acabó. Si tú crees que la violencia es un método de arreglar problemas, lo podemos... Yo te... O sea, yo la abuso contigo si tú crees que es la mejor manera. La violencia es el último recurso del incompetente. ¿Qué es con 13? Paradoja. Pss, pss. Afirmación simultánea de dos realidades aparentemente incompatibles. ¿Cómo? Sí, pero eso también es un artista. Una paradoja es algo que no puede ser. Que puede ser o no puede ser. Por ejemplo, ¿qué pasaría si atacamos con un misil perfecto? Un misil que destruye todo lo que toca. No, un misil. No me acuerdo cómo era la expresión, pero... Ya está hablando sobre lo que tienen que estudiar. Seguro. ¿Qué pasaría si un misil imparable choca contra una fortaleza indestructible? Es una paradoja, no puede ser. Porque si lo destroza, la fortaleza ya no es indestructible. Y si el misil ya no es imparable. ¿Cómo? Para allá está el rayador. Indestructible. Paralelismo. Indestructible. Paralelismo. Repetición simétrica de construcciones. No he realizado construcciones distraccionadas. Cabeza de rana. Patas de ganso. Pelo de gato. La misma construcción. Paranomasia. La paranomasia es parecida a la... La paranomasia es parecida a... Al calambul, que usa palabras parecidas. Como dice lo que es antes de Alfonso Alfondo. Semejanza fónica. Un gato gallo. Que yo mezclo animales últimamente. Un gato gallo. O un... Un gato pato. Un gato pato. También. O... Ese es de Mokurno bonito. Un león meón. Vale. Semejanza qué. Semejanza fónica. No, usted tiene... León meón. Dos palabras que van cerca que tienen... Que cambian una letra o algo así. Mira, Moro. Ejemplo. ¿Vale? Semejanza fónica. Personificación. Atribuir... Cualidades humanas. Atribuir... Atribuir... Cualidades humanas. A un objeto inalimado. Por ejemplo. El viento me acariciaba. O el balón me ha peinado. No, tú peinas el balón. Pero el balón no... El balón. El balón no tiene pelo. No, el balón me te puede... Símil. Que es como una metáfora. Pero con el cómo. ¿Vale? Símil. Tus dientes son como perlas. Pero eso no sería comparación. Sí, es lo mismo. Símil o comparación. Es verdad. Y por otro lado, está el símbolo... Que representa algo como... Como una cosa que no es. Por ejemplo. ¿Cuál es el símbolo del cristianismo? La cruz. La cruz. No, pues si yo te hago la cruz... No, pues si yo te hago la cruz. ¿Ten es el símbolo del cristianismo? Bien. Símil. Símil. Gracias.